Hey, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video de Artribonsai. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la actualización de la huehuete retorcido, que por ahí ya hicimos un video en alguna otra ocasión, pero ahora vamos a hacer la actualización, vamos a ver cómo está actualmente y lo vamos a trasplantar. Espero que recuerden el último video en donde lo trasplantamos y estaba en una tina super grande y le cortamos muchísima raíz, entonces el estado actual de la huehuete ya está en perfectas condiciones posiblemente ya aventó mucha raíz, entonces pues bueno, espero que recuerden esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, antes de comenzar, quiero que vean la actualización del huehuete, cómo actualmente está brotando y es una belleza, entonces estamos en la temporada perfecta para hacer el trasplante para que este viejo del agua se ponga espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estamos listos para el trabajo del día de hoy, vamos a trasplantar el agua del agua. Ahora, si se fijan, bueno tiene mucha hierba aquí y ese no es ningún problema, la verdad es que es un descuido mío, no sean como yo, esto pasa por descuido, si hay que estarles quitando la hierba a los árboles porque estas compiten con el árbol para los nutrientes que están en el suelo, entonces si hay que estarlos moviendo, entonces esto no va a ser problema ahorita, ahorita se lo vamos a quitar y vamos a hacer el trasplante. Para esto lo primero que vamos a hacer es quitarle todas las hojas que ya están secas, esto es para que el árbol quede desnudo solamente con las ramitas que ya están brotando y ya no tenga ningún problema al aventar nuevos brotes, entonces ahorita vamos a hacer esto. Esto hay que hacerlo con cuidado, este, procurando no lastimar los nuevos brotes. Ya prácticamente no tenemos ningún problema al quitarlos, este, se caen solos, entonces esto es solamente removerlo con las yemas de los dedos, este, jalando un poco hacia afuera y solitas van a ir cayendo las hojas divas. De preferencia hay que hacerlo de arriba hacia abajo para que las hojas viejas caigan abajo y no nos confundamos a la hora que estemos en la parte de abajo quitándolas, este, pensemos que están pegadas y pues no, son las que ya cayeron de la parte de arriba, entonces primero comenzamos de la parte de arriba y después ya quitamos las de las partes de abajo. Gracias por ver el video. Ahora que hicimos la limpieza del árbol ya vamos a proceder a hacer el trasplante, si es que acérquense un poquito. Bueno ya estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es, este, no sabemos que es lo que nos vamos a encontrar, posiblemente muchas raíces, de hecho lo que yo recomiendo es si van a trasplantar, este, asegúrense de que haya habido ya algún tiempo de, de, de haber regado el árbol para que el árbol no esté completamente mojado porque cuando está mojado es mucho más complicado, este, retirar la tierra y demás. Entonces lo que yo recomiendo es eso, que esté lo menos que se pueda húmeda la tierra para que se pueda desprender fácilmente. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, este, tomar nuestras pinzas. El árbol está anclado, entonces vamos a darle la vuelta para, para cortar los, los alambres de anclaje. Si se fijan aquí están los alambres de anclaje, si, aquí está uno y aquí está otro y esto lo vamos a, a cortar desde aquí para poderlo sacar por la parte de arriba. Ahorita vamos a ver si sale, con un poco de fuerza. Ah, ya se desprendió, ahí está, el árbol ya salió, aquí están los anclajes, ya los vi, entonces vamos a quitárselos. Vamos a sacar el árbol y vamos a retirar la maceta. La base del árbol si se fijan no es perfecta, no tiene una buena conicidad, esta raíz de aquí está muy mal puesta, estas de aquí, bueno esta creo que está seca, esta raíz, y esta de aquí creo que sí está alimentando el árbol. Entonces, esto es algo que vamos a tratar de mejorar en posteriores trasplantes, en donde lo importante es que el árbol emita raíces en la base del tronco, para estar seguros que podemos cortar este tipo de raíces, que pues si se ven un poquito mal. Entonces ahorita vamos a ver en que estado está el árbol. Tomamos un rastrillo y vamos a quitarle lo que se pueda de ramas de toda la hierba que creció. Bueno quiero que vean esto, no se si alcancen a ver ahí, hay unas cositas blancas que se ven aquí, que están pegadas prácticamente a la raíz, estas cositas blancas, esas son micorrizas. Estos son unos hongos benéficos para los árboles porque viven en simbiosis con ellos. Si vemos, normalmente los encontramos un poquito más en las coníferas, pero prácticamente ayudan a todos los árboles. Entonces cuando hagamos un trasplante y veamos este tipo de cositas blancas, se fijan, tiene todo alrededor. Si vemos este tipo de hongos, hay que tratar de dejárselos. De todos modos, más al rato, cuando haga el trasplante bien y le ponga el sustrato, vamos a incorporar endomicorrisas para que se desarrollen un poquito más de micorrisas y hagan una mejor simbiosis con el árbol y el árbol se pueda desarrollar de mejor manera. El árbol todavía conserva alguna de la tierra de vivero con la que tenía. Esto se la vamos a ir eliminando de poco a poco con los trasplantes. Por ahí tengo también otros videos con este árbol. Si los buscan, miren, el primero se los voy a poner por aquí. Lo van a encontrar aquí arriba en la esquina. Ahorita va a aparecer. Ese video fue donde hice el primer trasplante de este árbol y vean la diferencia. Es importante que vean ese video para que vean la diferencia entre cómo estaba el árbol antes y todas las raíces que tenía y cómo se las fuimos reduciendo. Eso es lo más importante para que vean ese video. Después del trasplante, el árbol tiró pues casi toda la hoja. Entonces, este se quedó desnudo. Incluso hice otro video que se los voy a poner también por aquí. Y en ese video, pues bueno, explicaba por qué muchos decían que si se había muerto, que el trasplante ha sido muy fuerte y etcétera, etcétera. Entonces, pues no. En ese video se demostró que pues no. El árbol ya estaba brotando. En esta ocasión va a tener menos problema porque el árbol ya está brotando, ya tiene brotes grandes. Entonces, pues no vamos a tener prácticamente ningún problema. Bueno, aquí ya tenemos las raíces del árbol. Si se fijan, esta raíz le vamos a quitar todo lo que veamos que son este otro tipo de plantas. Por la parte de abajo lo podemos ver que tiene muchísima raíz. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es una poda de raíz. Aquí tiene la rejilla de drenaje. Vamos a hacer una poda leve de raíz. Sí, aquí vemos que ya tiene muchos capilares. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar, por ejemplo, esta raíz. Si se fijan, sale de muy arriba. Entonces, esta raíz si la podemos cortar desde la parte de arriba para ya eliminarla completamente. Esta raíz también está muy pequeña. Tiene muy poca raíz y sale también en una posición un poquito mal. Entonces, se la vamos a quitar. Esta de raíz de aquí pues ya prácticamente está secan. Entonces, esta también se la vamos a quitar. Ya vimos que se secó. Ya no está aportando absolutamente nada. Vamos a eliminar también. Aparte que está en la parte de arriba. Estos de aquí son unos esquejes que se los pusieron para cubrir esta parte que era como un hueco que tenía. Si se fijan, se le pusieron con clavos. Aquí están los clavos. Entonces, ya se las vamos a eliminar también. Y vamos a sacar los clavos. Esta parte de aquí pues es madera muerta ya. Y esta madera después la vamos a trabajar. Pues ahorita vamos a hacer una limpieza así rápida para no tener tanto tiempo el árbol con las raíces expuestas. Ahorita lo que nos interesa es escoger las raíces con las que nos vamos a quedar. Entonces, miren. Ahí tenemos el cepillón ya como se lo vamos a dejar. Ahora lo más importante. Hay que ver la maceta que le vamos a poner. Entonces, ya la tengo por aquí y vayan a verla. ¡Suscríbete al canal! Se me olvida algo bien importante. Hay que meter el árbol inmediatamente a una tina con agua. Ahorita ya está ahí para que no se vaya a resecar las raíces mientras preparamos la maceta. Y ya quedó preparada nuestra maceta para poder colocar nuestro árbol. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el sustrato. De igual manera, todos estos sustratos nosotros los tenemos a la venta en nuestra página web por si les interesa. Los tenemos a granel o si nos dicen por ahí qué especie es, en este caso si tienen un agüehuete, pues nosotros les podemos preparar exactamente este sustrato que yo estoy utilizando para su agüehuete. Entonces, pues ahí contáctenos. Por aquí abajo les voy a estar poniendo el link de nuestra página web, aunque todo como lo pueden encontrar en la descripción. Después de que sacamos nuestro árbol del agua, lo vamos a colocar en su nueva maceta. Hicimos esta montañita de sustrato abajo, entonces ahora lo vamos a colocar y vamos a hacer un poquito de presión. Si recuerdan, en la parte de abajo no quedó raíz, entonces toda la raíz que se tiene que desarrollar es esta raíz que está aquí en la parte lateral del árbol. Entonces, vamos a tratar de que el árbol entre y que el sustrato se comience a incorporar. Ahora sí, ya que está sentado nuestro árbol, podemos utilizar los alambres de anclaje para poder fijar nuestro árbol a nuestra maceta. Ahora esto es bien importante. Recuerdan cuando les comenté que el árbol tenía micorrisas o que necesitaba de estos honguitos para vivir. Lo que vamos a hacer ahorita, antes de ponerle el demás sustrato en la parte superior, vamos a poner una capa de endomicorrisas, que es un producto que nosotros también tenemos a la venta por ahí. Y ese producto es un producto orgánico que contiene millones y millones de honguitos que en el contacto ya con el sustrato y con el agua y todo, se empiezan a desarrollar y empiezan a adherirse a las raíces. Entonces vamos a ponerle un poquito de endomicorrisas en esta parte de aquí. Miren, estas son como un tipo de bolitas, entonces se las vamos a esparcir por toda esta capa de aquí, que es donde quedaron las raíces. Vamos a ponerle, vamos a esparcirle un poquito de endomicorrisas aquí. Como les comento, estas al contacto con la humedad y ya estando bajo el sustrato se van a empezar a desarrollar perfectamente bien. Ahora, vamos a ponerle otra capa de sustrato en la parte de arriba, después de que pusimos las endomicorrisas. Ahora vamos a tratar de incorporar el sustrato. Si vamos a tomar dos palillos, de esta manera, los vamos a meter y vamos a hacer este movimiento. Y con la otra mano vamos a presionar un poco el sustrato para que se empiece a incorporar hacia la parte de abajo. Ahora, lo que vamos a hacer es barrer un poquito el sustrato para quitar el excedente que haya quedado. Procurando dejar como un huequito entre la maceta y las raíces del árbol. Ahorita les voy a explicar por qué. Listo, esto lo hicimos y les voy a explicar bien. Este sustrato es un sustrato muy bueno. Está perfectamente bien elaborado para el árbol, para que el árbol se desarrolle perfectamente, se alimente y viva. Pero hay un inconveniente con este tipo de sustratos. Nuestro afán por encontrar lo mejor, he encontrado yo uno de los déficits principales de este sustrato, que es que es muy ligero. Entonces, a la hora de que si nosotros, hay que tener mucho cuidado a la hora de regar. Si regamos con el chorro y, pues, aparte ahorita de que está recién trasplantado, pues vamos a sacar todo el sustrato. Entonces, lo que yo he optado por hacer es, después de poner esta capa de sustrato que contiene todos los elementos que el árbol necesita, vamos a poner una capa de tesontle en la parte de arriba, que esto nos va a permitir que el sustrato de abajo se quede, pues, en la parte de abajo, porque el tesontle es muy, muy pesado. Y cuando nosotros reguemos, va a mantener todo el sustrato en la parte de abajo y arriba, pues, bueno, va a quedar solamente el tesontle pisando el sustrato que nosotros sí necesitamos. Bueno, ya coloqué el tesontle y así es como va a quedar el trasplante de nuestro agüehuete. Ahorita, yo saludablemente, resta regarlo bien, perfectamente bien y mantenerlo húmedo todo el tiempo. Entonces, por hoy terminamos con esto porque ya se nos está yendo la luz. Entonces, pues, espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido algo nuevo. Esto es algo ya muy repetitivo, lo de los trasplantes, pero espero que haya quedado ahorita un poquito claro y que, bueno, les haya gustado la actualización de este bonito app. Cualquier cosa, déjenmela aquí abajo en los comentarios, dudas, preguntas, comentarios, lo que a ustedes les gusten. Y todas nuestras redes sociales, nuestra página web y nuestra tienda online, se las dejo también aquí abajo en la descripción. Y, bueno, pues, yo me despido esperando verlos en un nuevo video de Atribonsai. Hasta luego, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!